Te está aprendiendo Python, porque hacen falta un montón de programadores en el mundo Pues hay páginas, por ejemplo esta que es Programis Que tú te metes y empiezas a programar el tirón, no tienes que instalar nada De hecho lo podéis usar en el móvil, ¿vale? Python Bueno, yo no quiero aprender Yo quiero el compilador ¿Dónde está el compilador? Si me metí del tirón y ha salido, ¿no? Python Compiler Yo ahora pongo la dirección en el curso, ¿vale? Aquí está Pongo la dirección en el curso Tenéis que poner, ¿habéis visto lo que he puesto? No, Programis Python Compiler Compilador, y ya está Además que viene el código puesto, lo voy a borrar Print, comillas, hola mundo Rank Ya está Endesa Gracias.